El Real Madrid ganó el Clásico y recuperó el liderato de la Liga de España, donde una vez más el joven volante uruguayo de 21 años Federico Valverde fue protagonista. Fede fue designado como el mejor jugador del Clásico de España, donde el Barcelona cayó 2-0 en el Santiago Bernabéu, y desafió a Lionel Messi y compañía para ser ovacionado por el público, especialmente por su novia Mina Bonino y su hijo Benicio, que nació hace 10 días, postal que compartió en redes sociales de la periodista argentina y retuiteó El Pajarito. Valverde sigue enamorando al madridismo y a Zinedine Zidane, ya que fue el MVP en los dos Clásicos y fue pieza importante en la obtención de la Supercopa de España, donde con una falta suya pudo evitar lo que hubiera sido el triunfo del Atlético de Madrid. Hubo penales y los blancos se coronaron. Lo más curioso es que Valverde llegó como una ganga por 5 millones de dólares en 2016 procedente de Peñarol, y que tuvo que picar piedra en el Castilla, en el Deportivo La Coruña y hacerse de la confianza de Zizou. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.